que pasa pero yo traigo una especie de guía o una especie de debate o una especie de bueno que es mejor waterfaz o resucitada es una cosa que siempre hay y bueno a pesar de que uno no da 15 días de prueba otro no da 30 de la prueba uno más barato que otro por si queramos comprarlo pero dentro de ese precio se enconde algo es decir vale waterfaz es más caro que reducir el lag pero a la larga es mejor o peor por eso aquí vamos a hacer una prueba vale voy a probar con ion y con tera vamos a probar con estos dos juegos el reduce de lag primero os voy a mostrar imágenes bueno os voy a mostrar un vídeo con mi ping actual en ion y tera y luego os pondré en pantalla partida el ping que tengo tanto en ion como en tera usando waterfaz y usando recetas y luego luego veremos un poquito por encima lo bueno de cada uno bueno por así decirlo no que lo ha sabido muy larguito vale así que vamos a ver el ping que tengo en ion y el ping que tengo en en tera o digo que mi conexión es esta vale aquí aquí estoy invertido igual en uno de estos lados vaya a ver mi conexión actual para que veáis que bueno tengo una versión de 300 megas y demás y el ping que tengo normalmente con mi conexión por eso vamos a dar paso con el vídeo de ion y tera y a ver qué mejor waterfaz o reducir el lag vamos a ver con el vídeo bueno aquí podéis ver que os pongo ping muchas veces vamos a darle bastantes veces veis yo juego siempre con el ping este con mi conexión en ion américa vale estamos hablando de ion américa que hay una distancia bastante larga como podía ver tengo un pin que o que no sobrepasar de los 280 y no baja de los 160 pero no se mantiene veis creemos lo tengo a lo cual dice ahí estoy en cisne a me haremos no hay muchísima gente pero mirad vale creo que no miráis ahora mira ahora me ha subido a 326 milisegundos es jugable sí porque como oscila mucho no te puedes fiar porque mira yo tardo muy poquito en hacer la la skill mira lo que tardo en pulsar a vale a ver un segundín veis me la hecha en el momento no hay un no hay un intervalo de pulsar y esperar un segundo es prácticamente no sé no se aprecia no se aprecia veis bueno y ahora entera vamos a ver el ping que tengo normalmente entera tengo mucho mejor ping que ion son serve que tan mejor parece ser mejor optimizado y bueno mira el ping que está tan entera siempre de 141 milisegundos vamos si está de lujo de hecho yo veo que entera juego mucho mejor que en ion aunque es independiente del canal que tengo conectado por ejemplo de atacar ahora mismo 157 milisegundos el caso que hace un ping un juego de que no hay que traje a traer por el ping este no tan bueno pero vamos yo juego perfectamente con este ping después de haber visto el ping que tengo en ion y después de habito el ping que tengo entera vamos a ver cómo reduce el ping usando waterfax y usando reduce de lag y cuál es mejor vamos a ir con las pruebas bueno porque puede ver el resultado de usar waterfax y reduce de lag como veis en ion tengo un ping un poquito más alto que reduce de lag pero eso es porque a veces elegimos un servidor que no es recordar porque waterfax nos da a elegir muchos servidores el de ion es texa y he elegido el 4 yo normalmente elijo el 1 y el 2 y me va a ser con un ping de 150-560 estable hoy elegido otro y tengo un poquito más pero vamos es algo que no se nota reduce de lag ahora mismo va bien pero hay días que me va fatal yo de aquí digo que bueno probando waterfax y reduce de lag estos días atrás he tenido mejores resultados con waterfax ya como siempre es por gustos valores y por situación geográfica decir que iba a grabar tera pero tera no lo grabo porque tengo mejor ping sin waterfax y sin reduce de lag que con ellos dos así que tonterías poner las imágenes y aplicaron tera me va mejor sin nada así que bueno vamos a ver la conclusión de todo bueno después de la prueba tengo que decir que los dos son buenos solamente que uno no tiene un pro y otro tiene una cosa buena y una cosa mala cada uno hay que decir que con ion na dependiendo del servidor que elijamos tendremos un poquitín mejor ping o un poquitín peor ping pero vamos suelen variar entre 10 y 20 milisegundos algo que no se puede ni apreciar cada sí como verito final también decir que entera no he notado diferencia usando waterfax reduce de lag o sin usar nada tengo el mismo ping si no uso nada así voy juego muy bien entera sin usar prácticamente nada pero sobre ello y sobre el tema de waterfax y reduce de lag hay que decir que bueno a mi gusto me gusta más waterfax porque es menos invasivo qué quiere decir con que menos invasivo bueno cuando yo quiero usarlo es tan simple como coger abrir el programa elegir el juego que quiero mejorar el ping elegir yo pero yo puedo elegir el servidor y lanzar en el juego reduce de lag se instala y se queda ahí latente se queda ahí activo en segundo plano a la espera de que de recibir conexión por la cual lo hemos configurado así está ahí chupando recursos está ahí vigilando nuestras conexiones no sé qué hará pero reducir de lag es mucho más invasivo que waterfax we waterfax es menos invasivo es una aplicación que abrimos y usamos aparte con waterfax podemos monitorizar todo podemos ver pues por ejemplo por qué ip o por qué no lo está pasando de otra conexión los milisegundos y los paquetes enviados los paquetes recibidos mucho lo podemos utilizar todo también para el usuario normal no le parezca gran cosa pero para mí si me parece gran cosa saber por dónde pasa mi conexión saber que bueno por este servidor sé que pasa por cuatro nodos y por este sé que pasa por tres nodos y ya sé que ahí voy a notar una un poco más de mejora en lo que es la conexión por eso en mi caso aunque wadafa sea más caro valga por ejemplo un año de un año de suscripción en wadafa son 50 dólares o 50 euros y un año de conexión de reducir la creo que eran 20 dólares o 20 euros y vale la mitad pero a la larga y en modo práctico yo me quedo con wadafa es muy fácil también wadafa nos da 15 días de de prueba y reducir la duda 30 días cuando se nos caduque nos creamos otra cuenta otro email y nos registramos de nuevo pero ya digo en mi caso yo me quedo con wadafa porque es mucho menos no es invasivo y reducir la si es invasivo y eso a mí no me gusta que te hago y atente y vigilando ya cada cual poder agiró que hay abajo en la información del vídeo o dejo un link de wadafa y un link de reducir la para que entráis y si queréis comprarlo podéis comprarlo y si no pues ha podido descargar la versión gratuita y probarlo y vosotros mismos hace la prueba yo ya lo digo yo me quedo con wadafa y tú con cuarta queda dímelo y como siempre pues hablamos a ver qué ocurre a ver a ver qué prueba tú ha hecho que prueba a realizado tú y cuál te viene mejor como siempre soy Kile esto ha sido otro vídeo de lo mío y como siempre la que favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós